La apertura de la calle Radio Linares, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es una calle que fue terminada su obra hace algunos meses y que por diversas circunstancias no ha sido posible su apertura hasta este momento. Y también comentar la adecuación funcional de la trama urbana de la plaza del ayuntamiento, de esa zona, de la plaza del ayuntamiento de Linares, que permite o que ha sido necesaria para la propia apertura de la calle. Entonces, en primer lugar, sí que quiero comentar que desde la Concejalía de Interior, que al final es la encargada de la materia de policía, tráfico, etcétera, sí que estamos en completa conexión, como no puede ser de otra manera, con la Concejalía de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, con mi compañero Javier Hernández, que luego nos comentará algunos aspectos más en detalle de lo que vamos a hablar aquí. Y digo esto porque es importante que la gente conozca que hemos adoptado una filosofía de trabajo, este equipo de gobierno, en la que hay algunas materias que, de alguna forma, se están imponiendo pensando en muchos años vistas. Es decir, es necesario tener en cuenta muchísimos parámetros que atañen a toda la ciudad para poner en marcha proyectos como este, que no es otro que el de empezar una peatonalización, una adecuación funcional, una evolución del centro de nuestra ciudad. Quiero decir con esto que abordamos desde el próximo lunes, 8 de junio, la primera fase de un proyecto que viene a mejorar, a evolucionar, a modernizar el centro de nuestra ciudad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esa filosofía de transformación, al final lo que intentamos es, como no puede ser de otra forma, siempre lo decimos, parámetros medioambientales, parámetros de gestión urbanística, parámetros de movilidad, parámetros de fluidez de tráfico, pero siempre con unas prioridades que han ido cambiando y que las que aplicamos en la actualidad y hemos generado un consenso, son en torno a las que también nos indican como más recomendadas desde las autoridades competentes. Entonces, en la jerarquía de prioridades para el uso del espacio público, nosotros situamos como la primera prioridad, la más importante, los peatones y las personas con movilidad reducida. Después de eso vienen otras, como puede ser el transporte público colectivo, importantísimo, los ciclistas, vehículos de transporte de mercancías, vehículos de movilidad personal, vehículos de dos ruedas de otro tipo, con motores de combustión, motos, etcétera, y en última instancia los vehículos privados. Esto lo decimos porque es importante que la gente conozca que todos aquellos cambios, toda esa evolución que se va a ir viendo en la ciudad, poco a poco sigue una planificación, siguen unos parámetros y un consenso en torno a esta idea. Como ejemplo, esta primera fase, en la que la calle Antón de Jaén continúa hacia la plaza del Ayuntamiento, pasando por la plaza Ramón y Cajal, la plaza del Bermejal, que conocemos todos, en sentido único, hacia abajo, digamos, se restringe el tráfico a vehículos privados desde el cruce de la calle Baños con la calle Palma del Río hasta la plaza del Bermejal, se abre, se apertura esta calle Radio Linares, que une la plaza del Ayuntamiento con la calle Pontón, y todo esto genera nada más y nada menos que más de 1.366 metros cuadrados de espacio que se pone a disposición del peatón, a disposición de nuestros vecinos con movilidad reducida, a disposición de todas esas familias que circulan por aceras que hasta el momento eran angostas, con sus carritos de bebés, con bicicletas, en fin, pasamos de una zona restringida o prácticamente para el solo uso de vehículos privados, que era como estaba estructurado, pasamos a ganarle, como digo, casi 1.400 metros cuadrados al tráfico de peatones. Entonces, creemos que una actuación en sí misma, si no pensáramos en las fases posteriores, que ya hablaremos cuando sea necesario, solamente en sí misma viene a hacer una adecuación importante y a ir aplicando estas medidas y estas prioridades de uso del espacio público urbano, que, como todo el mundo sabe, cada vez nos cuesta más, la gestión cada vez tiene que atender a más parámetros medioambientales, etc. Quería también indicar que este tipo de adecuación funcional tiene un impacto muy importante desde el punto de vista económico, que es la revalorización del espacio. Por ello, creemos que es muy importante esta actuación en la calle Baños y también indicar, y antes de darle la palabra a mi compañero, el concejal de urbanismo, que nos comente más cosas, sí que indicar que todo esto se va a ir adecuando estas vías conforme o teniendo en cuenta otras obras. Ahí en esa calle Baños está previsto, estamos pendientes de un consejo de administración, del INACUA, de una importante obra de infraestructura. Y entonces, pues bueno, lo que no podemos, como ahora comentan a mis compañeros, es levantar la calle dos veces. Entonces, vamos a empezar paulatinamente con los cambios, con esos cambios de tráfico que permitan la apertura de la calle Radio y otras obras más de infraestructura, de propia obra, pues se van a acompasar con obras de saneamiento, que son bastante importantes y se van a realizar a todo lo largo de la calle Baños. Todo esto dentro de esa revitalización del centro de nuestra ciudad, Mercado de Santiago, etcétera, etcétera. Esta primera fase la estamos haciendo con recursos propios. Lo que quiero decir es que se está haciendo todo con empleados municipales, todas las actuaciones posibles, excepto algunos temas de programación de los semáforos, porque van a venir unos, un semáforo en particular, viene con unos sensores que luego, si queréis, nos acercamos y lo podemos ver para… En fin, vamos implementando también algunas medidas tecnológicas que pueden ayudar a la gestión del tráfico. Y quitando eso, todo lo estamos haciendo con personal municipal. Entonces, que no ha habido, si la pregunta es esa, que no ha habido una licitación para obras. No obstante, cuando se realice la gran obra que esperamos, que van a levantar toda la calle Baños, etcétera, ahí sí que habrá un presupuesto de ejecución en el que se pueda ver que una parte va a la zona esta de la Plaza del Bermejar. Para empezar, sí me gustaría poner en valor que esta actuación ha sido la sinergia de tres áreas del ayuntamiento, como es el interior, urbanismo e infraestructura, y ha ido acompañado con el trabajo de los técnicos en todo momento, en el sentido de que todas las decisiones que se toman pasan por ello. Es un equipo multidisciplinar, como no puede ser de otra manera, en este tipo de actuaciones de este ámbito, que engloba tanto medioambiente, sostenibilidad, seguridad vial, movilidad, y se han seguido las recomendaciones de los técnicos en todo momento, apoyadas también en las decisiones tomadas en muchos documentos de estrategias sobre seguridad vial y movilidad, que pueden ser consultadas por cualquiera que tenga un poquito de inquietud en Internet, y te dice a dónde se desarrollan las ciudades, dónde queremos que vayan las ciudades de aquí a diez años. Hay documentos más antiguos, pero estos son los más modernos. Por hacer una pequeña referencia a algunos de estos documentos, mencionarles que, por ejemplo, existe el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 del Ministerio de Transición Ecológica, que es del año 2018, la Agenda Urbana Española del Ministerio de Fomento 2019, Plan Estratégico de Seguridad Vial, que hay unos cuantos, incluso de años anteriores, Documentación y Estrategia de Sostenibilidad Urbana, y muchos más, porque en el ámbito de este tipo de documentación y recomendaciones hay tanto de ámbito internacional, europeo, incluso estatal, y es donde queremos que vaya la ciudad, cómo queremos que nuestra ciudad sea acogedora. En ese sentido, casi todas las líneas de todos estos documentos divirgen en un mismo punto, que es favorecer una ciudad próxima al ciudadano y potenciar el transporte sostenible. Entonces, aquí entramos en muchos ámbitos, como puede ser la salud, como puede ser el medioambiente, como he dicho anteriormente, y todo es curioso que tiene que el impulso de los modos de transporte no motorizados, peatronizar casco urbano, priorizar la apreciación peatonal, circulación urbana peatonal, todos ellos convergen en el mismo sitio, y es donde queremos que vaya la ciudad de Linares como una ciudad moderna y atractiva que queremos que sea de aquí para generar lo que al fin y al cabo queremos, a dónde va nuestra ciudad. En ese sentido, indicar a lo que ha comentado Javi que esta adecuación funcional del centro peatonal en esta primera fase, podéis darles cuenta que estará confeccionada con algún elemento no definitivo. Y eso se debe a que precisamente en la planificación que queremos hacer y en este equipo multidisciplinar hay que tener en cuenta más actuaciones. Entonces, creo que las frases de Javi son muy buenas, no vamos a levantar una calle 20 millones de veces, porque vamos a hacer algo si luego vamos a tener que tirarlo. Entonces, lo que se busca es la optimización del recurso público, que al fin y al cabo es lo que también la Administración debe develar por ello. Y ya está simplemente decir que con la puesta en valor de la calle Baño, como ha dicho Javier, que esta peatonal desde la calle Lora del Río, el cruce con Lora del Río, hasta la plaza de Bermejar, entramos en esta planificación que quiero hacer mucho hincapié, porque, claro, estamos patronizando el centro, ponemos en valor a la calle Baño y eso enlazará con el próximo mercado de abastos que tendremos, si Dios quiere, dentro de poco, que comenzarán las obras. Así que ya está. Muchas gracias.